... Aquellos jubilados y pensionados que ganan menos de 10.000 pesos en la provincia, vamos a otorgar un bono de 3.500 pesos para completar este aumento que fuimos dando a lo largo del año. Otorgar un bono de 700 pesos a los beneficiarios del Plan Más Vida, que es el plan más importante que tiene la provincia. Y también vamos a seguir acompañando a todos los bonaerenses a través del Banco Provincia con un descuento del 50% también en el mes de diciembre. Vamos a incluir el mes de diciembre en la compra de alimentos y de artículos de higiene. Yo apelo a la responsabilidad de todos los sectores. Sé del compromiso de todos los que son actores sociales y que realmente tienen compromiso con la gente de la que están cerca para tener un diciembre tranquilo porque es lo que queremos todos los argentinos. Eso no significa la vida tranquila, es decir, eso no depende de nosotros, no depende de los movimientos, ni de nada. Los movimientos no somos responsables de la seguridad pública ni de la política económica. Hola, buenas noches. Bueno, la Argentina, la opinión pública en la Argentina está conmovida por muchas cosas, pero está muy claro, lo veíamos recién, que la crisis económica y la crisis social permanecen como centro de gravedad de la escena política. Hoy se divulgaron las cifras de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que dio un incremento de poco más de 5 puntos respecto de la última medición, 33.6, dicho así, quizás no dice lo que dicen las cifras. 2.200.000 personas más que ingresaron en el umbral de la pobreza en el último año, 13.500.000 en total es el volumen que tiene nuestra sociedad de gente en situación de pobreza. También se conoció el índice inflacionario debajo de lo que fue el pico de septiembre y octubre. Igualmente, un índice elevado que interanual lo pone por encima de 48 puntos. Digo, todo esto en el marco del último mes, diciembre, que siempre suele ser un mes complejo en términos sociales en la Argentina. Lo ha sido incluso durante el gobierno de Cristina. Recordemos 2013, recordemos 2012. Pero además es el último mes de ingreso a un año electoral donde se juega el recambio presidencial, donde Mauricio Macri va a apostar a su reelección y donde muy probablemente Cristina Fernández apueste a su regreso. Y teniendo en cuenta estos indicadores, hay muchísimos otros, pero teniendo en cuenta estos indicadores económicos, teniendo en cuenta que no está todavía a la vista el horizonte de cuándo la economía puede empezar a pegar la vuelta para, no digo cambiar sustancialmente, pero al menos mejorar expectativas, el gobierno tiene un desafío político y electoral enorme, gigantesco. Creo que hoy o ayer, Carlos Melconian, en una charla, dijo, con esta economía no hay gobierno que pueda ganar. Bueno, pese a todo, el gobierno está en carrera en un año que, recuerden bien, lo conté hoy, desde febrero hasta agosto ya tiene 25 elecciones programadas, contando internas, paso, más elecciones anticipadas en provincia, 25. Quedan por ahora vacantes, sin elecciones, los meses de julio y septiembre. Digo, con esta economía y con este calendario electoral, lo que viene no va a ser sencillo. Quizá el gobierno tiene un hándicap. Por empezar, es el gobierno. Segundo, no hemos podido escuchar, al menos en lo personal, todavía desde la oposición, ninguna receta que la Argentina no haya ya ensayado y haya fracasado. Eso es el pasado. Difícilmente se construye futuro mirando el pasado. De todo esto vamos a hablar hoy en Código Político. Nos acompaña y le agradezco, porque se trata de un momento especial, ya se enterarán por qué, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que esté con nosotros esta noche, justamente el día en que, bueno, nada, se conoce otra fotografía de la realidad social argentina. Me acompañan esta noche Daniel Fernández Canedo, me acompañan Florian Ciarieto y Nacho Miri, los tres bastoneros que han estado mucho tiempo, bueno, de alguna manera bancándome en estos meses difíciles que tuvimos desde que Julio falleció. Con ellos vamos a hablar de varios temas. En primer, de arranque vamos a recordar un poco los 35 años de democracia, pero no en términos de, a ver, grandes discursos, no, a ver, cada uno va a decir qué gobierno le gustó más o qué parte de qué gobierno le gustó más. Vamos a hablar también de los barras bravas. La señora Arieto sabe bastante de esto, ella tiene información, nos la va a contar. Vamos a hablar, por supuesto, de la inflación, para eso está Daniel Fernández Canedo, y vamos a hablar también de algo que pasó un poquito por arriba, porque esta fue una semana muy agitada en términos de opinión pública, que pasó por arriba sobre un fallo de la Corte Suprema, que esconde una interna muy, muy, muy encrespada dentro del máximo tribunal de la Argentina. Esta es la propuesta y ya estamos con la ministra Stanley. ¿Cómo te va, ministro? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? A vos no te saludo. No, pues, haz lo que quieras. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bien, gracias a ustedes. Bueno, no la recibimos con buenas noticias, pero, nada, cómo es, cómo recibió la medición, supongo que la esperaba en términos de pobreza, y quería que me explicara, que se lo decía antes, porque la UCA varió el mecanismo, ¿no? ¿Cómo varió ese mecanismo y en qué incide en la medición de los índices de pobreza en la Argentina? Bueno, para empezar, como gobierno, nosotros siempre decidimos hablar con la verdad, y poner la pobreza sobre la mesa y ponerlo como un tema urgente para la Argentina, fue algo que asumimos y que seguimos asumiendo. Y nuestro objetivo en reducir la pobreza sigue siendo el objetivo prioritario del gobierno. Yo no, la pobreza es mucho más que un número, digamos, pero el número sirve para entender y saber un poco más de lo que está sucediendo. Algo que yo también conozco y sé de recorrer todos los días, de estar en la calle, de estar en los barrios, de acompañar familias, y claramente fue un año duro, fue un año angustiante, fue un año de mucha incertidumbre, donde muchas familias perdieron capacidad económica, pero para eso estuvimos ahí. Y no solo estuvimos, sino que acompañamos con medidas concretas, tomando decisiones que pudieran aliviar esta situación para muchísimas familias. Donde, como digo siempre, la pobreza no es solo medible por ingresos, sino que entendemos a la pobreza en todo lo que implica, la pobreza entendida multidimensionalmente. Donde claro que los ingresos son parte, y claro que hay que atender la emergencia, porque el hambre no espera. Entonces, enseguida tomamos medidas respecto de ampliar los programas alimentarios, ampliar lo que fueron los bonos para la Asignación Universal por Hijo en septiembre y en diciembre, ampliar créditos ANSES, trabajar sobre Precios Cuidados, pero también hay un trabajo que venimos haciendo desde el primer día, que tiene que ver con la transformación a mediano y largo plazo, que es la transformación estructural de la pobreza en la Argentina. Lamentablemente, la pobreza en la Argentina viene siendo alta hace muchos años, y necesitamos transformar eso integralmente para que las familias puedan salir de esa situación de una vez y para siempre. Usted cuando habla de integralmente sacando los ingresos, me imagino que se refiriera a la vivienda, a las condiciones de salubridad, a la educación. Absolutamente, y en dar oportunidades. ¿Por qué cuando pensamos en la pobreza y en las condiciones de mediano y largo plazo, pensamos en programas como el Plan Nacional de Primera Infancia? Donde si no nos ocupáramos de los chicos esos primeros mil días, ya no les damos posibilidades, ya entran a la escuela desde un punto de partida distinto. Porque cuando faltamos calles, y hoy hay más de 11.000 cuadras asfaltadas, lo que estamos haciendo es dándole a las familias... ¿Está hablando de la Provincia de Buenos Aires o en general? En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en barrios de la Provincia de Buenos Aires, le estamos dando a cada una de esas familias la posibilidad concreta de que entre una ambulancia, de salir a la escuela sin tener que ir con los zapatos en la mano el día que llueve, y de poder tener un currículum mitad y con un domicilio, y no diciendo que viven en la manzana X de la casilla tanto, que es excluyente a la hora de buscar un trabajo. Ministro, si usted toma cualquier dato de la economía argentina, después de la suda del 100% del dólar, le da caída de auto, caída de la venta de auto, caída en la construcción, le da estos números de la pobreza, que indican que hay 13.600.000 pobres en la Argentina, y que la mitad, según los datos de la UCA, de los chicos, de los jóvenes de los 18 años, viven en hogares pobres. Esto llega, tal vez en el peor año en materia de números, a un diciembre, que como todos los diciembres, siempre empiezan las presiones. Usted, frente a eso, ya ha adelantado que no va a tolerar extorsiones por parte de los dirigentes sociales, pero ¿qué es lo que se espera para diciembre en términos de fin de año? Y la presión que puede haber, esta típica que tiene la Argentina sobre supermercados, sobre condiciones de pobreza en algunos barrios. Bueno, también vengo diciendo que diciembre no se trabaja solo en diciembre. Para mí, se trabaja todo el año y trabajamos todos los meses del año. Y cuando la situación económica empezó a ser más difícil, en el mes de abril, enseguida pusimos a disposición una serie de medidas y trabajo, y estuvimos en los barrios, al lado de las familias, trabajando muy en conjunto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con los ministros de Desarrollo Social de las distintas provincias del país, con los intendentes, con organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, iglesias evangélicas. Y todo esto genera una red de trabajo y una red de contención, y ayuda y acompañamiento que hace que yo hoy pueda decir que auguro un diciembre donde, más allá de, como decíamos recién, estos índices, y sabemos que las familias todavía están atravesando una situación difícil, pero acompañándolas y brindando desde el Estado las respuestas que tenemos que dar, siendo nosotros los que llevamos las respuestas a cada una de esas familias, queremos todos pasar un diciembre en paz. Dígame, usted hacía la descripción recién, yo pensaba, ¿se puede cuantificar en términos de cuántas personas son asistidas y cuál es el volumen de inversión social que hace el Estado? Bueno, el volumen de inversión social es de un 70-73%, más o menos, y eso tiene que ver con entender, digamos, la inversión social con todo esto que yo planteaba, ¿no? Donde no tiene que ver solo con las transferencias directas a personas que se hacen o con lo que es la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones, pensiones, sino también con todo lo que es inversión en salud, inversión en educación, inversión en trabajo, inversión en integración urbana, cloacas, asfalto. Todo eso hace a la inversión social porque todo eso es lo que mejora definitivamente la calidad de vida de cada una de las familias. Bueno, los planes de asistencia en la Argentina son más o menos los mismos que vinieron de 2001. En términos de, bueno, que mucha gente recibe planes, millones de personas reciben planes y prácticamente siempre se dice que no hay mucha contraprestación. Sé que en este momento de la crisis lo que hay que hacer es atender la situación social, pero ¿cabe alguna posibilidad que el año que viene se plantee alguna diferencia en la forma que se instrumentó la ayuda social en la Argentina? Bueno, la diferencia se planteó desde el primer día. Primero, digo, me tomo un minuto para hacer una diferenciación de cuando se habla de millones de planes. Nosotros tenemos que separar lo que es la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que es equiparable a la Asignación Familiar, la Asignación que tiene cualquier trabajador formal que recibe por sus hijos, que es a lo que se equipara la Asignación Universal por Hijo. Esto es un derecho a la infancia, esto es un derecho que tienen los niños y niñas menores de 18 años justamente para hacer cuidados en su salud, en su educación y es algo que se da tanto a trabajadores formales a través de la Asignación Familiar como a los trabajadores informales a través de la Asignación Universal por Hijo. Distinto es un programa social o lo que se llama plan social que tiene que ver justamente con los programas para personas que no tienen ingresos o no llegan con sus ingresos a fin de mes. Y en ese caso, desde el primer día, nuestro compromiso fue primero transparentar los programas sociales, segundo desintermediar los programas sociales. Los programas sociales se entregan directamente desde el Ministerio, directamente desde el Estado a través de oficinas de ANSES y cada una de las personas que recibe un plan social no solo tiene la obligación de realizar una contraprestación, que además, habiendo hecho todo este trabajo de actualización de datos de las personas que tenían planes sociales, nos dimos cuenta que el 60% no tenía secundario terminado. ¿Quién en la Argentina puede salir a buscar un trabajo sin el secundario terminado? Entonces, le sumamos a la contraprestación de capacitación en oficios la contraprestación de terminar el primario o el secundario. Usted habló de cambios y descentralización. ¿Me permite que veamos un minutito un video que tenemos y seguimos conversando? Sí, cómo no. A ver, director. Bueno, parece que... Me parece que... Faltaba un ratito. Sí, me parece que están un poquito dispersos los muchachos, pero no importa. Bueno, no, usted decía la descentralización. Desintermediación. Claro, digo, hay muchos casos y ha habido denuncias respecto de que los movimientos sociales, en algunos casos, aún cuando no adjudican los planes, cobran un por ciento a aquellas personas que saben que reciben los planes. Después, ha habido denuncias de cómo los planes muchas veces están atados a movilizaciones callejeras. Tantas por semana, se contabiliza la asistencia o no, acorde a eso, el plan corre riesgo o no. Bueno, conociendo esas denuncias... Hubiera sido mucho mejor que lo viera, pero bueno, si se despiertan, a lo mejor lo tenemos. Sí, salió muy bien. Si se despiertan, a lo mejor lo tenemos. Lo que hicimos fue, por un lado, habilitar una línea de denuncias y hacerle llegar a toda persona que recibe un programa, un plan social, no solo la línea de denuncias, sino multiplicidad de opciones para denunciar justamente esto. Para poder denunciarlo abiertamente, para poder hacer denuncias anónimas y nosotros poder tomar cartas en el asunto. Y se han producido muchísimas denuncias en este sentido. Y la gente ha podido conservar su programa, su plan social, y los denunciados han sido debidamente denunciados en la justicia. Porque esto pasaba, sí, claro que pasaba. Y esto es lo que vinimos a cambiar. Se pasa, todavía. La gente tiene que saber que no tiene que pasar. La gente tiene que saber que el plan no se lo debe a nadie. El plan es su derecho. El plan es el derecho de no haber tenido las mismas posibilidades. Como les decía recién, una persona que no terminó el secundario, que no está capacitada para salir a trabajar en la Argentina de hoy, es muy difícil que consiga trabajo. Entonces, acompañamos esa situación, que es una situación de indigencia o de pobreza, porque, de vuelta, actualizamos cada uno de esos datos. Y sabemos que cada una de las personas que hoy recibe un plan, si no recibiera este plan, estaría en situación de indigencia. Entonces, frente a esta realidad, lo que hacemos es acompañamos este proceso. Pero porque, claro, igual que muchos de ellos, queremos que esa persona tenga su trabajo, que consiga su trabajo. La educación y el trabajo siguen siendo los pilares fundamentales para salir definitivamente de la pobreza. Esto es un acompañamiento que hacemos en el proceso y donde tienen que saber que eso no se lo deben a nadie. No tienen que marchar, no tienen que darle plata a nadie, se tienen que capacitar, terminar su secundario, y los vamos a acompañar en el proceso de integración al mundo del trabajo. Usted habló de una actitud extorsiva por parte del pueblo obrero, ¿no? ¿Hay más grupos de los cuales se siente extorsionada? Bueno, yo siempre dije que, y siempre tuve una actitud muy abierta al diálogo. Yo creo que en el diálogo uno crece, que uno puede escuchar opiniones distintas. Yo creo que el diálogo puede ser muy transformador y de esta manera nos hemos ido manejando. Ahora, cuando uno dialoga, uno tiene que saber que no siempre va a recibir la respuesta que esperaba o la respuesta que quiere. Y en este sentido hemos ido construyendo con distintos movimientos e incluso con distintos actores sociales. Les digo, también tenemos a veces diferencias con la iglesia, diferencias... ¿De eso tiene más amigos o enemigos? Entre todos esos grupos. Entre los grupos piqueteros, entre los grupos... Yo diría que tengo una gran cantidad de grupos con los que puedo dialogar y he podido decir que no a determinadas cosas y hemos podido seguir dialogando, y ellos no han aceptado cosas y hemos podido seguir dialogando. Le pregunto a propósito lo que está contando, porque es un caso específico. Por ejemplo, ¿cómo es su diálogo con Grabois que habla muy bien de usted? Digo, en general creo que es la única ministra de la cual Grabois habla bien y que es tan crítico con el gobierno en general. Bueno, nos entendimos desde un objetivo común que tenía que ver con cuidar a las personas más vulnerables en la Argentina. Digo, cuando nosotros podemos poner por encima las diferencias partidarias, políticas o de opiniones y pensar en lo que necesita realmente la gente, me parece que desde ahí se construye el diálogo. Porque así como con él, también puedo hablar con intendentes de otros partidos políticos, con gobernadores, ministros de desarrollo social de otros partidos políticos, senadores, diputados... Digo, y me parece que cuando uno deja lo partidario en la política social, entonces sí empieza a cimentar bases sólidas para construir las políticas activas que necesitamos para poder reducir la pobreza definitivamente. ¿Y Pérsico? Bueno, también, me pude entender... Porque, dijo, usted habló de un diciembre tranquilo, Pérsico dijo, bueno, nada garantiza que vaya a ser tan tranquilo. Bueno, él lo asumió como si yo les hablara solo a ellos. Digo, yo cuando hablo de un diciembre tranquilo, lo que estoy planteando tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo, que como digo, no se trabaja solo en diciembre, sino un trabajo de acompañamiento y de estar en los barrios, de acompañar a las familias y de trabajar con movimientos sociales, pero también con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, parroquias, iglesias, curas villeros, intendentes, gobernadores y demás. Parte de sus colegas del gabinete y del gobierno dice que este es el peor momento de la economía. ¿Usted qué piensa? ¿Que estamos en el peor momento económico? Bueno, creo que estamos atravesando un momento difícil, claramente, pero ya tenemos unos pocos meses de lo que llamamos un poco de estabilidad y eso ayuda de alguna manera a seguir, digamos, un rumbo que permita tranquilidad en este sentido. Me parece que más allá de lo que pasó hay un camino que en todo momento de este difícil año el presidente estuvo al frente, estuvo manejando el timón, tuvo un rumbo claro, un rumbo que nos va a permitir salir de esta situación, un rumbo que va a poner a la Argentina donde estuvo y donde han habido muestras, y hay muestras permanentemente de esto que estoy diciendo, digamos, donde más allá de la situación económica sobre la que no voy a hacer pronósticos, porque además no soy economista, entiendo poco de economía. El presidente ya dijo que no voy a hacer más pronósticos. Bueno, por eso. Entonces no vamos a hacer pronósticos, pero me parece que sí fueron tres años, digo, y han pasado pocos días de cumplir justamente tres años como gobierno, donde hay cosas que han pasado sobre las que ya no hay marcha atrás. Y me parece que cuando se avanza sobre temas tan de fondo, que son los que la Argentina también necesita para darle estabilidad al país, como los cambios institucionales, todo lo que tiene que ver con la transparencia, el combate al narcotráfico, el combate a las mafias, terminar con la corrupción, una justicia por lo menos independiente de todo lo que es el poder ejecutivo, cosas transformadoras desde las obras y lo que ha pasado con el crecimiento del turismo, con las rutas, con el asfalto, con las cloacas. Digo, me parece que hay una Argentina que más allá de lo que está pasando, está creciendo, donde la transformación es clara, donde la transformación se ve, y es esa transformación que le da esperanza a los argentinos, que sé que están pasando un año difícil, pero que este esfuerzo que están haciendo hace que valga la pena. ¿Cuánto tiempo, si usted lo pensó, a lo mejor no lo pensó, digo, ¿cuánto tiempo calcula que necesita la Argentina, no digo para erradicar la pobreza porque es una utopía, para bajar 10 puntos de la pobreza? Bueno, no me gusta hacer pronóstico, sinceramente, pero... No, no, no es un pronóstico. Y menos sobre este tema, porque como dije, la verdad es que la pobreza va mucho más allá de un número. Seguramente, yo creo que supera a este gobierno ahora y el próximo mandato, si es que gana, digo, bajar 10 puntos de pobreza es mucho. Es importante, es algo que en la Argentina nos merecemos claramente, y donde cuando se dé y se empiece a ver esa baja de pobreza, que por ahora se mide por ingresos, vamos a ver que también la situación de las familias que están en situación de pobreza es mucho mejor por todo esto que explicaba, que está pasando estructuralmente en su forma de vivir, en sus condiciones y en la calidad de los servicios que tiene. Ministra, le agradezco muchísimo. Gracias, ¿eh? Gracias, Estado. Les agradezco yo a ustedes. Y nada, por lo menos a este canal va a volver. Muy amable. Gracias. Nosotros hacemos un corte, a la vuelta estamos con Daniel, pero además va a estar Florencia Arieto, va a estar Nacho Miri, vamos a hablar de las barras bravas, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de la Corte Suprema y de la democracia. Ya volvemos. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires, provincia. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. ContenésLugar.com La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. San Miguel. El experto global en cítricos. London Supply Group. Desde 1942. Forjando el futuro de nuestro país. Estamos acá. Sí, sí, no gritan. Tranquilos. Estamos acá hablando con el doctor Arieto. Aquí estamos, como nosotros. Tenemos muchos temas para hacer. A ver, director, a ver si tenemos la cortina, por lo menos. Dele. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos varios temas. Yo les propongo mirar un segundito este clip y después vamos a opinar, porque acá cada uno va a tener que jugarse. Esto es muy tremendo. Para eso estamos. Siempre una definición tajante. A ver, Irgo. La democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque que con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. La democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. La democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Yo les quiero que me sigan. ¡Síganme! ¡No me voy a desplazar! El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Comenzaremos a instrumentar el plan social para crear un millón de empleos en la Argentina. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Porque nosotros no lucramos, tenemos convicciones. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito. Si se caen las empresas, se nos caen los trabajadores. No es que seamos buenos con los empresarios. Sabemos que los necesitamos como parte indisoluble de un proyecto de trabajo industrial. No fue magia. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. Y tal vez, claramente, me puse metas ambiciosas y puse metas ambiciosas para todos. ¡Y un pueblo unido jamás será vencido! Bien, acá estamos. Acá estamos y yo quiero empezar a escuchar algunas frases memorables. Todas fueron emocionantes. No, aparte de emocionantes, algunas, digo, la de la Rúa, muy llamativa, porque la dijo cuando empezaba el 2001. El año de la crisis. Bueno, a ver, empiecen a jugarse. Empieza la... ¿Legamos la derecha a la doctora? Por favor, dama. ¿Hubo un momento de los 35 años? ¿Elegir un momento? El momento, sí. El juicio de las juntas. El juicio de las juntas. ¿Como gobierno el mejor gobierno también? No, no, no. No, me parece que tampoco... ¿Y cuál fue el mejor gobierno? No, no, no se puede hablar de un mejor gobierno, porque la verdad que estamos celebrando 35 años de democracia cuando tendría que ser una obviedad que tengamos 200 años de democracia, pero evidentemente en esta Argentina, en donde todo está pata para arriba todo el tiempo, estamos celebrando que es posible que tengamos un diciembre tranquilo y que el año que viene el presidente termine. O sea, digo, estamos hablando cosas anacrónicas. Bueno, por eso, me parece que... Somos nosotros. Generalizarse un gobierno fue bueno y fue malo. Cuando todos terminaron mal para el pueblo en general, es celebrar el fracaso. Yo creo que hay momentos. El de Alfonsín con el juicio de las juntas, cuando el poder militar estaba intacto, ese poder militar que interrumpió esa democracia que hoy tanto agradecemos, me parece que es el momento para mí más importante. Doctor, Alfonsín con la junta militar, pero aparte de eso, me parece que desde la economía, te diría, el plan austral de Alfonsín Surril fue como marcó en la Argentina, la verdad, el plan más serio para combatir la inflación. El austral, más que la convertibilidad. Bueno, lo que pasa es que la convertibilidad, lo que pasa es que cuando vos ves cómo terminó la convertibilidad, también la austral no es lo que terminó mal. La convertibilidad es uno a uno. Digo, a partir de decir que un dólar vale un peso y eso va a valer para siempre, no solo eso. Recordemos que el ministro Cavallo en algún momento dijo que el dólar iba a ser, el precio iba a ser más fuerte que el dólar y que esto nos iba a llevar a años de crecimiento ininterrumpido. Bueno, por eso te digo, me quedo con el austral, sin duda. Bien, ¿y ese momento dentro de los 35 años de democracia? Ese momento, sí, bueno, me parece que el comienzo de la democracia con Alfonsín planteando el juicio de las juntas y con todo lo que implicó dejar atrás en términos de lo que venía siendo un país muy oprimido, muy difícil, muy violento. La forma en que se abrió en ese momento la democracia me parece que fue como un respiro, una sensación de libertad que fue difícil vivir en la Argentina. Acá tenemos al bizonio Nacho Miri que desde su óptica va a decir... Bueno, yo ahí lo que uno piensa en los 35 años de democracia y lo que ve más bien son deudas, ¿no? Esta es la deuda que quedó en evidencia con la entrevista con la ministra Stanley, la pobreza, la desigualdad. La verdad que la economía a lo largo de estos 35 años tuvo pocos éxitos, si podemos decirlo. Muy pocos. Si se mira como balance tienen pocos éxitos, pero hay un éxito que sí que es importante y que está a todas luces consolidado, que es combinado entre dos gobiernos. Uno es el juicio de las juntas de Raúl Alfonsín, pero también hay que rescatar el papel que tuvo el gobierno de Carlos Menem en la resolución de la cuestión militar. ¿Se terminó el problema militar? Sí, es verdad. En el gobierno de Carlos Menem. Fue el último golpe de knockout, digamos. Exactamente. Bueno, pero fue una decisión política de Menem ahí. Absolutamente. No sé lo que él dijo, rendición sin condiciones o fusilamiento. Se jugó, digamos, poniendo la contraposición contra Alfonsín, que en el momento delicado también él negoció reservar la vida humana a cualquier precio, aún en contra de su propio gobierno. Menem tomó una decisión que la verdad que fue difícil, pero fue estadista. Me parece que eso también es importante. Sí, y la verdad que marca la diferencia con otras transiciones democráticas, como la de España, como la de Chile. Digamos que en ese sentido, en el tema de la cuestión militar, hicieron un camino distinto que fue... No, bueno, sí, absolutamente. También es cierto que las únicas fuerzas humanas que se autoderrotaron fueron las argentinas. Digo, Pinochet negoció una salida y cuando salió del poder, Pinochet hizo un plebiscito en el cual sacó el 44% de los votos. Sí. Nunca olvidemos esas cosas. Me gustaría decir algo de la economía, y volver un minuto a la economía. Solamente algo que suele pasar desapercibido. Todavía yo no dije en los últimos 35 años, pero poco a la economía. Yo te diría que el tema es la siembra directa y la soja transgénica, que lo que determinó es que la producción de la Argentina pasase de 50 millones de toneladas a 100 millones de toneladas. Esto habitualmente no se tiene en cuenta, pero el campo argentino es muy eficiente en términos de la producción. Y esto, bueno, lo que pasa es que la cantidad de dólares que necesita la economía argentina para crecer, para importar y para consumir, es superior a lo que fue el aumento de la producción del campo. Pero realmente el tema de la producción del campo le dio a la Argentina otra posición en el contexto internacional, en lo que es la creación de alimentos, la producción de alimentos. Está muy bien, digo, veo que gana Alfonsín en la valoración general, porque yo comparto lo que han dicho los tres. Lo de la soja no fue con Alfonsín, fue con Menem. Me refiero... Si no fue Felipe Soler que trabajó la soja también. Es verdad, sí, cómo no, el futuro candidato. Algún alpegue. Y amigo suyo. Amigo suyo, doctora. El ingeniero, ¿no? Yo lo que tengo cariño. Medio saltimbaki, pero tengo cariño. Bueno, yo lo que digo, me parece que en la valoración, Alfonsín y el juicio a la Junta tiene un peso muy fuerte. Muy fuerte. Porque fue de alguna forma el acto bautismal de la democracia. Yo agrego dos cositas, y alguno me va a insultar, pero yo creo que la combinación de la emergencia de Dualde y la reconstrucción social del primer tramo del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, más allá de que detrás de eso estaba la construcción de una matriz de corrupción, me parece que son elementos a tener en cuenta. No digo necesariamente resaltable, pero a tener en cuenta en lo que es la película de la novela. Hubo que manejarlo, sin duda. Pero ahí rescatemos gente. Fue una cosa que hubo que manejarle y que es rescatarle. Porque no es el proceso, no era igual, fue Roberto Lavaña. Entonces rescatemos la persona. Fue Remes Lenikov también. Remes Lenikov y Roberto Lavaña. Entonces digo, son personas en circunstancias que después no tuvieron nada que ver con lo que resultó. Porque me parece que también, que yo también lo suelo hacer en la generalización o cuando uno hace la vehemencia de una opinión, hay que rescatar los momentos y las personas que quizás dieron una batalla en ese momento muy importante y que luego quedaron desvirtuadas porque ese lugar que protagonizaron en un momento estaba por detrás todo contaminado. Pero en ese momento fue necesario, fue importante. Remes es reconocido, por lo menos en el mundo de los economistas, es reconocido como alguien que tuvo que enfrentar una situación difícil. Y yo recuerdo, Roberto Lavaña se va después de denunciar la cartelización de la República. La cartelización de la República, en Sonedal, en 2005, digo, eso es re importante, muy importante. Bien, bueno. Espera, te sumo algo más, te sumo algo más que es importante, que me parece que es un mérito de Lilita que lo tenía ahí, lo militó, que es la, digamos, la nulidad del punto final y de obediencia de vida. Y también que fue lo que generó también la negociación de Alfonsín y demás. Eso que fue, digamos, el combo con lo que fue primero el juicio de la Junta. Me parece que eso también. Y aparte estuvieron transversalmente sancionados por unanimidad todos los bloques, obviamente con... Bueno, a ver, me parece el tema de los cuadernos, ¿no? No, no, bueno, sí, se verá. Se verá, pero aquí hay mucho político involucrado. Bueno, una visada. Pablo Loroca está procesado, digamos, no es menor. Y si estamos a declarar el padre del presidente y el hermano del presidente. No es un dato menor. Pero esto recién se está cocinando. Vamos a ver cómo sigue. Ahora vamos a seguir con dos placas, las cuales nos va a explicar Daniel, porque corresponden... Acá también la tenemos, ¿no? Inflación. No todo se pierde esta noche. No todo se pierde. 3,2% en noviembre. Bueno, recordemos el mes anterior, en octubre, había sido el 5,4%. En septiembre, 6,5%. Empieza a bajar la inflación. El dato de 3,2% es mayor a lo que esperaba el gobierno y mayor a lo que se venía viendo en las últimas semanas. Había varias consultoras privadas que estaban calculando 2,8, 2,9, resultó 3,2. Ahí lo que hubo fue, bueno, la medicina. En noviembre jugó a favor el transporte y el gas, ¿no? Y las tarifas que aumentaron algo más del 2%, pero la medicina y las bebidas alcohólicas tiraron para arriba, dieron el 3,2. En el año 48,5, bueno, te ubica en una instancia... Y un poquito alto, ¿no? Y un poquito, ¿no? Un poquito. Recordemos que... Un poquito. A ver la otra placa. A ver qué dice. No se olviden, a comienzos de este año, la posibilidad del 17%. Ahí tenés... Ahí lo que tenés es la baja final de los 3 últimos meses, ¿no? O sea, como... Claro. Que lo han anaranjado, las 3 barras finales, que te da la baja. Y después lo que tenés es la medición anual, la línea celeste. La baja alta, digamos. Ah, claro. Baja... Que se fue en septiembre a las nubes y está bajando. La economía argentina se vino moviendo en los últimos 10 años, 15 años, en torno al 20% anual. Digo, lo que apunta esto es que estás en el 48, 48 y medio, terminarás, me parece, en torno de eso la inflación anual y lo que apuntan es que el año que viene, no sé, 30%. ¿Cómo te gusta? 30. 30 te firmo. 30 firmás. Es probable. Hay dos cosas que marca el índice de este noviembre. Por un lado, cuando parás de aumentar las tarifas, la inflación se modera. Y cuando tenés quieto el dólar, se modera un poco el tema de los alimentos. Subieron. Pero no fueron, digamos, estos dos indicadores los que más presionaron sobre el 3,2% como el resultado del 3,2%. Bueno, ahora Nacho tiene para hacerle una pregunta a la doctora Arieto. Vos estabas con una... No, no, hay un... Claro, hay una pregunta que es que uno encuentra, estábamos hablando recién un rato en el corte del proyecto Barra Bravas. Barra Bravas. Barra Bravas, fútbol, venimos de River Boca, no vamos a hablar mucho porque los dos son de Boca. Sí, el proyecto de los Barra Bravas. El desfinanciamiento de los partidos políticos tampoco va a tener consenso en estas extraordinarias. ¿Para qué manda esos proyectos el gobierno que tiene la atribución de establecer la agenda por sí solo en las extraordinarias en el Congreso? ¿Para qué los envías y tener el consenso anterior? Doctora. No lo había visto nunca yo, digamos. Es una novela. No, bueno, el gobierno hizo varias de esas. El gobierno tiene... No lo mandes, no lo mandes. Si no, si no tiene garantizada la aprobación. No, ¿sabés lo que pasa? Que es mucho de lo que decís vos, Nacho, me parece que es mucho de establishment político, donde la idea de decir que para no perder batallas, y comillo, vos mandás un proyecto... Estamos hablando de extraordinarias. Sí, 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 que tenés consensuado, porque si no, no va a salir. Y la verdad que a veces hay que patear el tablero. En estas cosas no ha habido decisión política. El gobierno anterior las pretendió legalizar a través de una asociación civil. Las sensaciones que le están pateando el tablero al gobierno. O dejarlos expuestos, el año que viene hay elecciones, y que la gente sepa que quienes no están de acuerdo con esto, y que ponen pero porque la pena, porque la asociación es lista, porque los derechos humanos de los barrabrabados, que son delincuentes graves, que tienen homicidios, secuestros... ¿No es mejor sacar la ley antes que dejar expuestos a...? No, la idea es sacar la ley. La cuestión es que si vos no tenés mayorías, y vos tenés una decisión política de avanzar, y los querés meter presos a todos como corresponde, porque son delincuencia organizada, no son hinchas genuinos, son delincuencias organizadas que han pudrido el fútbol, pero aparte acaban de detener al jefe de la barra blava de Platense, secuestrando a una persona por venta de drogas, y el que era el jefe de la banda que le robó durante un año, a todas las megacasas electrodomésticos. Entonces lo que digo es, a mí me parece que es importante que los debates se den, a veces los consensos no van a estar, porque hay muchos intereses establecidos que tienen que ver, bloques que tienen muchos diputados, que tienen intereses con los clubes, con los barras. Entonces vos ponés la agenda y decís debatís, y no debatís, le mostrás a la gente quienes están a favor de las barras. El año que viene hay elecciones, va a leer, diputado que dijo que votó en contra, no lo votes, porque está protegiendo mafias. No, 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 no. Después yo la pregunto a ustedes dos, que están en la política, que hay gente que domina mucho de esto, digo, me parece que si en Extraordinaria, tirás dos proyectos y no te sale, va dos a cero, ¿qué pasa en el año electoral? No, bueno, este año creo que se aprobaron menos de 40 leyes. Sí, el segundo peor registro desde... No, bueno, no, el año que viene, olvidate. Yo le quiero decir una cosa, disculpenme, yo le quiero decir una cosa, está todo muy lindo. Ahí hay políticos, no me ponen. No, 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 hay senadores y diputados que trabajan, que protegen y que han protegido históricamente a las barras. A ver, Matías Goñi, que es uno de los tripos de que manejan funcionar históricamente. Lo que le digo es en algún momento... ¿Ese es el que está en la Secretaría de Comercio? ¿Es la Secretaría de Comercio? A ver, es una persona que fue el responsable de las dos banderas, no, de tres banderas en River, por lo menos, Clarín Miente, Fuerza Cristina, Néstor Vive. A ver, le cobró al Poder Ejecutivo que en algún momento quiso meter las banderas, no es que lo hizo porque era ni siquiera militante, y si es militante, aparte es un mercenario, es una persona que tiene causas por secuestro, causas por falsificación. Digo, no estamos hablando de personas que cumplen la ley y que nosotros las estamos estigmatizando. Los barras son bandas criminales, son 3.000 tipos. Son 3.000 tipos que hay que individualizar y meter presos. ¿Qué te dicen los jueces? No, necesitamos herramientas porque la asociación ilícita no da y que lo metemos en cranes y después te lo sacan. Entonces, bueno, ¿qué propone esta ley de barras? Flexibilizar la asociación ilícita en el marco de un partido de fútbol porque uno los conoce, son 20 tipos que vienen a hacer negocios, a romperte algo o a robarte. Van presos, le metes 10 años, no salen más, y empezás a pegar y pegar y pegar para desmantelarlo. Y aparte suma otra cosa, perdón. Incluyen la asociación ilícita a quien lo financia, sea dirigente, sea diputado, sea ministro, sea puntero, incluyen la asociación ilícita a las personas que lo financian. Caiga quien caiga. Entonces, obviamente hay gente que no puede poner la cabeza porque es posible que su cabeza ruede. Entonces, eso es lo que está pasando en el Senado y en la Cámara de Diputados. El año que viene la gente vota, que sepa que los que no aprueban esta ley están favoreciendo las barras. Yo lo que a mí me parece extraño es que no hay, de los 35 años de democracia, no existe ningún presidente que haya tenido más conocimiento y mayor relación con el mundo de fútbol que Mauricio Macri. Y por eso la mandó hace dos años y medio. Pero le aprobaron otras leyes, no le dio prioridad. La verdad que le dio prioridad ahora cuando hubo un escándalo que todo el mundo fue la televisión. Y la metió por el Senado, que por ahí podría haber trabajado en diputados más fácil. Está con mala onda, ¿no? No, no, pero tiene razón. Bueno, yo digo que tal vez el código penal sea suficiente para pelear contra la barra. No lo sé, ¿eh? No te conozco el tema. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos ni narcotráfico, ni mafia, ni crimen organizado lo vas a pelear solo. Nosotros estamos previendo ahora un escenario, por ejemplo, que el primero de enero asume Bolsonaro y es posible, el puerto de Santos está tomado por el primer comando de capital, que es la banda criminal que opera en Sao Pablo y que opera dentro de las cárceles. Es posible que si Bolsonaro aprieta, se vaya, fluya para otro lado. O sea, nosotros estamos advirtiendo un escenario en donde el crimen organizado se puede trasladar, ya tienen casi tomado medio Paraguay. Lo que digo es, mafia organizada no vamos a hacernos los John Wayne, lo tenemos que pegar hasta debilitarla. ¿Cómo le pegás? Metiendo a los presos. Si vos tenés herramientas judiciales en donde vos podés colaborar como Ministerio de Seguridad a la justicia para meter los presos, vamos a limpiar las canchas de barras. Si vos tenés diputados y senadores que protegen a las barras, vamos a estar en dificultades. Me parece que es importante que la meten en escordeñal y que queden expuestos quienes están protegiendo barras en el Senado y en diputados. Vamos rapidito porque ahora nos tenemos que correr todos para allá. Hoy tenemos un medallero casi olímpico. Un segundito la foto de la Corte Suprema para una mención muy rápida. Estos cinco integrantes que aparecen con gran cordialidad, bueno, no hay tal cordialidad. Esta semana se votó por unanimidad, se rechazó el pedido de constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, con la cual Alicia Kirchner se convirtió en 2015 gobernadora con 12.000 votos menos que Eduardo Costa. Digo, ¿qué quiere decir esto? La Corte, mal que le pese, habilito la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Es la única provincia que tiene ese sistema para elecciones a gobernador. La tiene Misiones y la tiene Formosa solo para elecciones municipales y legislativas. Dicho esto, digo, fue un voto por unanimidad falso. Había por lo menos dos votos que estaban en contra y que no quisieron quedar del otro lado por la foto. Para decir, señores, mirá qué juntos que estamos. Eso es el establishment, que se aleja mucho de lo que el pueblo quiere. Y ahí va a haber otra foto, no sabemos si con tanta... Todo indica que no va a tener otra, la misma unanimidad el martes que viene. ¿Sabés qué? ¿Vos sabés que me parece que no lo votan? ¿Qué pasa para febrero? Me parece. ¿Tema? ¿Tema? ¿Tema de jubilación actualizada? Me parece que como favor al gobierno lo van a pasar a febrero. Puede ser. Nosotros ahora tenemos el medallero olímpico y... ¿El del año? Lo vamos a hacer... Tenemos el de la semana y el del año. Los vamos a hacer los cuatro. Y nos vamos a correr hasta allá. Vamos. Y usted, director, puede ir poniendo el oro de la semana. Bien, el semanal es cortito, tampoco es tan... El jefe de gabinete, Marcos Peña, un amigo de la doctora Garietto, de Daniel Fernández Canedo y de Nacho Miri. Es amigo de todo, Marcos Peña. Y le damos el oro porque... Sabemos por qué, ¿no? A ver, decilo, decilo. Tomó el control de las horas públicas. En el año electoral. Clave en el año electoral. Me parece que le da un manejo político y un poder de decisión dentro y fuera del gobierno muy importante. Está claro. Está muy claro. Don Marcos se va con el oro. No se vaya igual porque tiene más premios. Vamos con el plomo, por favor. Bueno, esto es... A ver, no tiene tanto que ver... Claro, no tiene tanto que ver con Franco y Jean Franco como con el presidente. Porque, a ver, el juez Bonadio, sin que el gobierno supiera, y esto es real, el gobierno no tuvo noticias de que iban a declarar, a citar, a declarar, por el caso de los cuadernos, al padre y al hermano. Sí. Hoy fue el hermano, efectivamente. Bueno, dijo, por supuesto que nunca se había pagado una coima, pero la verdad que, como lastre para el presidente... Sí, ha pasado, ¿no? Aparte porque me parece que tuvo otra respuesta difícil, ¿no? Porque dijo, ¿y su padre? Ah, no sé, pregúntale a él. Eso dijo Jean Franco hoy cuando salió a declarar. Claro, el primo ya. Claro. Bueno, pero es... A ver, es importante, es importante porque cuando un presidente en ejercicio le citan al padre o a quien sea. Digo, por lo menos hay una demostración, a una costa de su propia familia, de que hay una decisión, por lo menos, de intentar desmalezar un poco. O sea, peamos algo... Pero, positivo, está muy bien, pero por eso el plomo se lo llevan ellos y no el presidente. Sí, no el presidente, claro. A ver, música, por favor, de la semana. Otro amigo de la doctora Arieto. Ay, Dios, no me digas quién es. Sí. Ay, por favor, que se viene Navidad, termina de... Amado Boudou, Amado Boudou, salió en libertad. No, el Pinocho no es por eso. Es joda. A ver, salió... La justicia es joda, dejame joder. ¿Verdad? Se me fue, te tengo la diplomacia. Disculpeme, Lucio. Bueno. No puede. Salió en libertad, vamos a ver hasta cuándo. Lo cierto es que salió en libertad, pero no le damos el Pinocho por esto. Le damos el Pinocho por lo que declaró cuando salió. Dijo, bueno, sí, está muy bien mi libertad, pero no estoy del todo contento porque hay un montón de presos políticos. A ver, presos hay. Hay políticos presos. Está todo condenado, por favor. Políticos presos, ¿no? Digo... Mitómana. Don Amado... Don Amado... Está enardecida, doctora. Pero mitó... Don Amado no dijo toda la verdad. En este programa con Julio establecimos que aquel que no decía la verdad se llevaba el Pinocho, se lo lleva a usted ahora a su casa con la tobillera y si vuelve a Ezeiza, irá para Ezeiza. Ahora vamos a hacer lo que hicimos todos los años de estos 10, que es el medallero anual. Vamos a ver quién ha ganado en cada disciplina y quién ha sido aquel que cosechó mayor cantidad de medallas. A ver, director. Nosotros, Van der Kooij, si el señor le parece más, tenemos unos premios para repartir. Tenemos unas medallitas. Vamos, vamos. Medalla de oro, sí, señor. Allá va. Ahí va Pinocho. Pero viene la de plomo, a ver. ¿Tres medallas? Tres medallas. Dos medallas y un Pinocho. Dos medallas y un Pinocho. Estos son los nominados. Papa Francisco, Alberto Abad, Rogelio Frigerio. El ganador es Alberto Abad. Alberto, esto es casi... Esto lo puede explicar Daniel, porque esto es casi un milagro. Alberto Abad no está más, no está más de gobierno. Lo que pasa es que agarró una buena época. Claro. Por lo menos al comienzo de este año, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, pero digo, agarró cuando las cosas no eran tan fáciles. Alberto. Está bien. Lo había sacado, lo había sacado, lo había sacado del gobierno. Efectivamente. Y después volvió al gobierno de Macri, digamos. Efectivamente. El gobierno de Kirchner, entró al gobierno de Macri. Un hombre muy respetado por su gestión. Honesto. Muy respetado. Incluso, creo que está asesorando, o de vez en cuando lo llaman para algún asesoramiento. Y es probable que lo llamen. Es un hombre de mucha experiencia y aparte, insisto, muy respetado en el mundo de los tributaristas. Bueno, el premio Abad, que es un economista, un tributarista, también es una demostración que la política no tuvo mucho oro. Bueno, entonces, bueno, sería para hacer una interpretación de que finalmente Alberto Abad se llevó... Bueno, pero la economía se termina llevando el oro también. Un economista. Sí, pero él era... La recaudación. No estaba. Él se dedicaba a la recaudación. Se dedicaba... Sí, también. La recaudación, la inflación y el récord de presión tributaria que tiene la Argentina. Y bueno, en la Argentina siempre los impuestos son un tema para arriba. Pero bueno, se llevó el doctor Abad en la medalla de oro 2018. A ver el plomo. Estos son los nominados. Luis de Lía, Amado Vudú, Cristina Fernández de Kirchner. El ganador es Amado Vudú. Y bueno, paga dos pesos, ¿no? Se llevó el Pinocho. Y el Pinocho, ahora cabía el Pinocho, el Pinocho, el Plomo, todo. Es un milagro que Vudú haya sido vicepresidente y que nada más esté libre. Dos milagros. Con el 54% de los votos. Sí, nada más. Mayoría absoluta en ambas camas. No, no es menor el poder que han tenido esta gente. Era Cristina, pero era Cristina. Bueno, pero él era su vicepresidente. Don Vudú. Y bueno, se lleva este premio. No es ese. Lo va a tener que poner una vitrina más importante porque es el año. Es el año. 2018. Ganó el año. No lo ganó por el oro. Pero bueno, algo es algo. Peor. Es un premio. Por lo menos está. Es un premio. Es un premio. Yo le dije recién a Marco Peña que no se fuera porque tenía otro premio. Asa. Ha ganado. Pinocho. Pinocho, yo te digo, me puede fallar la memoria, pero la mayoría de esos Pinochos los sacó cuando iba a los informes a la Cámara de Diputados. Ah, claro. Y ahí, ahí. Una vez por mes. Y así. Bueno, o sea, junto a sus Pinochos. El más llamativo, la verdad, es el de... Grabois. El de Grabois porque un hombre tan vinculado de la iglesia y tan cercano al Papa... Pecador, un pecador. Debería ser más cuidadoso, ¿no? Dios te salve María. Debería ser más cuidadoso con las mentiritas. Hay un dicho en el campo que decimos, indio malo le dicen, te mata bolazo. Bueno. Este es el resumen y ahora viene el ganador, el que acumula más medalla. No importa si son Pinocho. Si son buenas o malas, no importa. No importa. A ver, a favor o a contra. Director. El total. El ganador de 2018, el número uno del medallero de Código Político es... ¡Oh, no! Esto es con suspenso. Amado Burri. ¡Oh, sí, señor! Con seis grachas de plomo y dos pinotos. Pero se llevó este, no tuvo ni un oro. Ni uno. Se llevó... Pero bueno, viste que al final... Tres plomos, dos pinotos. Fíjate que bien de kirchnerismo eso. En la merezunda al final se llevó el premio amador. Salió ganador. Ahora, ¿dónde lo notificás? Porque tiene un médano de casa, ¿sabés dónde vive? Para llevarle los premios o no. Nosotros lo encontramos. Ah, bueno. Ahora vos sabés que está acá cerca. Está cerca. Ya se sabe dónde vive. Está por Barracas. Y tiene tobillera, fácilmente ubica. Ahora se sabe. ¿Me esperan un segundito? Sí, claro que sí. Háganlo suyo. Bueno, acá termina el programa de hoy de Código. Y termina también el ciclo de Código. Han sido diez años que tuve la fortuna de convertirme. Compartir con Julio un programa al cual le pusimos mucha dedicación, toda la honestidad que pudimos y que supimos y mucha alegría. Y quiero repetirlo, mucha alegría, cada jueves fue para Julio y para mí un motivo de alegría, de disfrute a ser Código Político. Yo quiero agradecer a todos los que en estos diez años nos han acompañado adentro y afuera del canal. Quiero agradecer a los amigos y colegas que hoy están aquí y que estuvieron en los momentos difíciles que tuvimos en el 2018. Y quiero agradecer en especial la consecuencia del público con nosotros durante una década. Para el final dejo mi recuerdo eterno y emocionado a Julio. Felices fiestas para todos y nos vemos. Felices fiestas para todos y nos vemos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita San Juan. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Un botón de alerta. Tránsito, patrulla, ambulancia, bomberos, defensa civil. Puedes llegar lo más rápido posible a darte la seguridad que necesitas. La Estampa, restaurante italiano. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. 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 Gracias por ver el video.